Apropiar a la comunidad educativa sobre los usos y responsabilidades viales de las bicis escolares es el objetivo de la socialización que se realizará del manual Pedaleando hacia la Calidad Educativa en Caldas. El gobierno de Caldas, el colectivo Caldas en Bici y la Universidad de Manizales construyeron el documento que se dará a conocer mediante una estrategia piloto en cuatro municipios focalizados. La idea es institucionalizar las actividades para el próximo año en las 19 localidades que cuentan con esta estrategia de movilidad. A través de ciclorrutas guiadas, cerca de 450 estudiantes que utilizan bicicletas escolares en municipios como Zupia, Filadelfia, Zaramina y Palestina pasarán por cinco estaciones pedagógicas en las que se sensibilizará sobre prácticas cotidianas y su incidencia en las dinámicas naturales y socioculturales y promoción de la gestión de políticas ambientales en el desarrollo económico sostenible. Bueno, con el tema de las instituciones educativas que tienen como elementos pedagógicos las bicicletas se está haciendo un pilotaje donde estos elementos se hacen transversales también al tema de inclusión trabajando con grupos focalizados de niños que tienen necesidades educativas especiales pero a su vez lo estamos transversalizando con un tema del medio ambiente. Esto nos ha permitido que en instituciones educativas que tienen bicicletas se hagan unas ciclorrutas guiadas donde a los chicos se les explica temas del medio ambiente, cómo lo cuidan, terminan con una siembra de árboles y a su vez se les entrega un manual. Entre los frentes a tratar están el comportamiento adecuado en las vías, conocer y respetar las normas de tránsito hacer el mantenimiento adecuado a la bicicleta, conocer los beneficios para la salud, buenas prácticas para el cuidado del medio ambiente y aprender a movilizarse de manera segura. La invitación es hacer de Caldas un departamento sostenible con cultura ciudadana en las vías. El impacto ha sido positivo en lo que se lleva utilizando este sistema y la idea es que el próximo año se realicen estas actividades no solamente en los municipios pilotos sino en los 19 municipios donde contamos con las bicicletas. Ya sería un programa o una actividad focalizada en el apoyo y en la educación frente al tema de la utilización.